Siempre con esa voz impecable y el estilo de incomparable La voz angelical Epifania Olofre Tu amorcito se parece a la flor de campanilla Rama y rama vas pasando, con ninguna permanece Tu serás la pervinita, en el campo verde crece Yo seré tu caramelito, en tus labios me he besado ¿Qué tal caramelito? Así es el amor Epifania ¡Qué bonito! Tu serás la pervinita, en el campo verde crece Yo seré tu amorcito, que te llene con locura Ay amorcito de mi vida, cuánto quisiera estar contigo Para quererte y para amarte, hasta el fin de mi vida Ay amorcito de mi vida, cuánto quisiera estar contigo Para quererte y para amarte, hasta el fin de mi vida Para los hermosos pueblos de Huamico Dale, 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 dale con ganas Otra más Eso sí Esa vuelquecita Así con gusto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!